Ya en otro tema, Luz Rivera Yepes, presunta autora intelectual del asesinato del radiodifusor Raúl Rodríguez Coronel, se declaró inocente del crimen ante el juez tercero de lo penal del Guayas, Eduardo Díaz, quien dictó prisión preventiva en su contra. La presunta autora intelectual de la muerte de Raúl Rodríguez aseguró que su deseo es que se esclarezca este asesinato. Tanto como los familiares quisiera que se esclarezca toda la verdad en cuanto al asesinato. De Raúl Rodríguez Coronel Aceptó conocer al comunicador desde hace varios años y que los unía una estrecha amistad. Jamás en mi vida no ha pasado por mi mente atentar contra la vida de Raúl Rodríguez Coronel. Rechazó rotundamente las acusaciones en su contra. Luz Rivera Yepes negó conocer a Cristian Giovanni Villamar Román, a quien presuntamente ella habría contactado para cometer el asesinato. Se conoce que en la tarde de este sábado el fiscal Franklin Lucio entrevistó nuevamente a la acusada en las dependencias de la policía judicial del Guayas. Javier Figueroa, E-Televisión, Telerama.